Oración por las misiones Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante mixte de tu iglesia y envía a los obreros que anuncien el Evangelio a todas las naciones, y que tu pueblo, convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avance hacia la salvación por el camino de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.